Hola a todos, mi nombre es Mercedes de la Fuente, soy R1D interna en el Hospital Márquez de Valdecilla, en Santander y os voy a ayudar un poco con el diagnóstico diferencial de las meningitis, lo que a mí cuando estudiaba el MIR me ayudaba a resolver más preguntas o al menos a descartar muchas, muchas opciones de las preguntas de las meningitis. Entonces, bueno, como todos sabéis, las meningitis lo que son son inflamaciones de las leptomeninges en consecuencia del líquido cefalorraquidio. Si es verdad que en el MIR lo más difícil no es identificar el cuadro clínico, casi todos solemos identificar que nos están hablando de una meningitis. Lo que nos cuesta identificar son otras cosas, entonces el cuadro clínico pues es un cuadro infeccioso, es decir, usa con fiebre, con vómitos en escopetazos, eso es bastante típico, sonofobia, fotofobia, la palabra regidez de nuca ya nos ayuda muchísimo y ya sabemos que están hablándonos de una meningitis y luego puede asociar o no, cefalea, alteración del nivel de conciencia, cambios de comportamiento, según qué tipo de microorganismo o enfermedad está afectando a nuestro sistema nervioso central. En cualquier caso, en las preguntas lo que nos va a dar casi siempre la clave es el examen del líquido cefalorraquidio. Entonces, hay muchas formas de clasificar la meningitis y de hacer un buen diagnóstico diferencial, pero yo me voy a centrar en el líquido cefalorraquidio y en la evolución temporal de la clínica, más que en la clínica en sí, que es un poco la que hablábamos antes, en la evolución temporal, es decir, en distinguirse el cuadro es agudo o quizás un poco más subagudo, alarvado, eso también nos va a dar muchas pistas. Entonces, esta tabla es la típica que hemos visto todos y que nos han enseñado en la facultad y también, bueno, ahora mismo la he sacado del libro de Neuro, que nos hace una gran diferencia del líquido cefalorraquidio, de las meningitis bacterianas, las del líquido purulento y las del líquido claro. Si yo me tuviese que quedar con una cosa de esta tabla, sería con el parámetro de la glucosa. La glucosa nos va a orientar muchísimo. Entonces, las meningitis bacterianas son aquellas piógenas, de aspecto turbio, purulento, esas dos palabras ya también nos orientan bastante, si las vemos escritas, y que tienen una glucosa baja. Glucosa baja es menos de 50 o, por si nos hablan de una glucemia que no nos despiste, menos de la mitad de la glucemia. Es decir, si una persona es diabética, por ejemplo, y tiene una glucemia de 180, pues la mitad va a ser 90 de glucosa. Entonces, que no nos despiste eso. Pero bueno, en general nos suelen poner el parámetro de menos de 50. Las proteínas las suelen tener elevadas. En las células predominan los polimorfos nucleares. Eso sí es bastante característico y nos orienta mucho. Y la presión de apertura es elevada. Sin embargo, las meningitis de líquido claro, hay dos tipos. Vamos a empezar un poco por los víricos. El líquido claro vírico, lo más importante, es que tiene una glucosa normal y no he visto ninguna pregunta que hable de una meningitis vírica con una glucosa baja. Siempre va a ser glucosa normal y líquido claro virus. Las proteínas tienen un leve aumento. Las células tienen menos pleocitosis, pero bueno, también tienen pleocitosis, evidentemente, si no, no sería una meningitis. Y, fundamentalmente, las células que predominan son los linfocitos. Y las meningitis de líquido claro de curso subagudo o larvado, también, de nuevo, pues evidentemente tiene un aspecto claro. La glucosa está disminuida, muy disminuida, incluso más que las bacterianas. Las proteínas están elevadas. Predominan los linfocitos, muy importante. Y los procesos, yo me quedaría sobre todo con la tuberculosis y la carcinomatosis meningia. Pero bueno, son la tuberculosis, brucelosis, hongos, carcinomatosis, sarcoidosis, sífilis y borrelia. Yo no me rayaría mucho con esto, pero bueno, sífilis y borrelia son dos cuadros que producen una meningitis subaguda con un líquido claro, pero con una glucosa normal. Es una excepción de este tipo de meningitis. Entonces, bueno, creo que nunca lo han preguntado como tal, pero bueno, os lo digo, pues que sepáis que al menos existe alguna excepción como todo en medicina. Entonces, en resumen, un poco hablando de líquido cefalorraquídeo exclusivamente, vamos a centrarnos en la glucosa, lo más importante. Si es normal, vamos a pensar en virus. Y dentro de los virus, los más frecuentes son los enterovirus, el ecocoxaki. Y dentro de la glucosa baja, pues vamos a pensar en una bacteria. ¿En qué bacteria? Ya nos tenemos que fijar en las células que predominan. Si las células que predominan son los polimorfonucleales, vamos a pensar en el meningococo. Y si las células que predominan son los linfocitos, vamos a pensar sobre todo en tuberculosis y en listeria. Luego vamos a ver un poco los matices. Pero bueno, ya la listeria que no lo hemos comentado antes, luego hablaremos un poco más de ella. Glucosa baja. Y linfocitos, sobre todo. Vamos a pensar en la tuberculosis y en el listeria. Entonces, un poco vamos a hablar primero de las meningitis agudas. Que bueno, como hemos dicho, pues el cuadro nos ayuda a identificar que nos hablan de una meningitis, sí, pero eso no suele ser muy discriminatorio en las preguntas. Cursan con cefalia intensa, fiebre, prostación, trigidez de nuca. Que no nos despisten un poco las complicaciones agudas que pueda haber. El deterioro del nivel de conciencia, la parecia, incluso un ACV. Pero bueno, suelen preguntarlo como el cuadro más clásico, ¿no? Entonces, ante una meningitis aguda, nos podemos estar encontrando ante una meningitis bacteriana o ante un virus. ¿Qué hacemos? Líquido cefalorraquídeo. ¿En qué nos fijamos? En todo, pero sobre todo en la glucosa. Si está baja, bacteria. Si está normal, virus. Esto no es muy para el diagnóstico diferencial, pero como lo han preguntado muchísimo en el MIR este concepto, pues bueno, me parecía importante recordarlo. Que si tú sospechas una meningitis bacteriana aguda, es decir, neumococo y meningococo sobre todo, es necesario sacar los hemocultivos, empezar el tratamiento empírico antes de hacer ninguna prueba. Y esto, les encanta preguntarlo. Mirad, ¿en qué situación no debemos exponer nunca el estudio del líquido cefalorraquídeo? Como veis, pues la meningitis aguda. Mirad que la meningitis carcinomatosis menigia, pues sí se podría posponer. Y recordamos un poco, según la tabla inicial, que es un cuadro subagudo. Otra vez, MIR 2000, MIR 2000 de familia, administración intravenosa de antibiótico, luego el TAC y luego la función. Es decir, no podemos esperar. De nuevo, mismo concepto. Se repitió en el 2000, en el 2015. No olvidéis, porque si os lo preguntan, ya sabéis que muchas veces copian y pegan preguntas, así que esto no se os puede olvidar. Hemocultivos, bueno, el suero, bien. Tratamiento con dexametasona. Esto sí que es un poco novedoso, fue novedoso ese año. Antes de poner tratamiento antibiótico, se ponen los corticoides. Después le pones el antibiótico y después haces las pruebas. Pero bueno, en resumen, la idea, el concepto que quieren preguntar aquí, es que no demoréis la función lumbar si estáis sospechando una meningitis aguda bacteriana. Bien, entonces, un poco hablando de la glucosa baja, porque aquí no, por ejemplo, no estarían los virus, porque la glucosa de los virus es normal. Dentro de la glucosa baja, que es lo siguiente que tenemos que hacer, fijarnos en el tipo de pleocitosis que tiene este líquido de palorraquidio. Por ejemplo, aumento de polimorfos. Y ese aumento de polimorfos, vamos a pensar sobre todo en meningococo, neumococo, u otro tipo de bacterias, las enterobacteriáceas. Si además, cursan con un cuadro agudo, ya lo tenemos. Si la glucosa baja, nos ponen linfocitos, como decíamos antes, puede ser o una tuberculosis o una listeria. Bien, aparte de otras cosas, que de nuevo, luego los vamos a comentar, la tuberculosis es un cuadro subagudo, como todo lo que produce, o casi todo lo que produce, la tuberculosis es subagudo, es una bacteria de crecimiento lento. Sin embargo, la listeria produciría un cuadro agudo, así que según el tiempo de evolución, esto ya nos ayudaría a distinguir entre una u otra. Esta tabla también es súper típica, que nos habla un poco de qué microorganismo afecta según qué edad. Antes de los tres meses, pues el streptococcus galactia es súper típico, eso sí, si no hay profilaxis, pues es tan importante realizarla. Único comentario, que la vía de transmisión es por el canal del parto, hay alguna pregunta por ahí, que pregunta si es por vía transplacentaria. No, por eso la profilaxis se realiza unas semanas antes, si no se realizaría, unas semanas antes del parto, si no se realizaría de otra manera. El segundo microorganismo más frecuente es el E. coli, los vacilos gram negativos, la listeria, ojo, y el estafirococo aureos. Entre los tres meses y los veinte años, meningococo primero, después neumococo. Entre los veinte y los cincuenta, neumococo primero, después meningococo. Y más de los cincuenta años, neumococo y listeria. Entonces, el tratamiento siempre, 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 como veis, siempre va a tener una cefalosporina de tercera, y según qué edad y qué cosa estemos sospechando, pues añadimos una cosa u otra. Antes de los tres meses, por la listeria, ampicilina. Después de los cincuenta años, por la listeria, ampicilina. Y la vancomicina, se añade por el neumococo. Entre los tres meses y los cincuenta años. Aquí, en más de los cincuenta años, tiene un poco de trampa. Es decir, la pauta correcta para tratar una meningitis sería la cefalosporina, la vancomicina y la ampicilina. Eso es lo más correcto. ¿Por qué solo os pongo aquí la ampicilina? Porque si os diesen a elegir, en una persona de más de cincuenta años, entre cefalosporina más ampicilina, o cefalosporina y vancomicina, hay que cubrir mejor la listeria. Hay que poner ampicilina, porque sabéis que la listeria es resistente a cefalosporina. Si la estaríamos dejando sin cubrir. Lo normal es que os ponga la tripleterapia. Y si os pone la tripleterapia, esa es la de elección. Pero solo os lo pongo en el caso de, si os dicen a elegir entre banco o ampi, en una persona de más de cincuenta años. Por ejemplo, alguna pregunta. En un niño completamente sano, ¿cuál es la causa más frecuente de meningitis? Bacteriana. Pues el meningococo. El tratamiento empírico de las meningitis purulentas, es decir, bacterianas. A germen he conocido en una persona anciana, ceftriaxona, es decir, una cefa de tercera, y ampicilina. Mirad la nota, hoy se añadiría vancomicina. Pero, imaginaos que copian y pegan esta pregunta, porque hay veces que lo hacen en el mil. Y os dan a elegir entre la opción 3 y la opción 4, recordar que hay que cubrir la listeria, en lo que ellos llaman ancianos, más de, en este caso ponen más de 75, pero en los libros ponen más de 50, ya lo llaman anciano. Así que no os olvidéis, si os ponen la triple terapia, esa sería la de elección. Bien, balón de 22 años, con cefalia frontal intensa, de 3 horas de duración, acompañada de vómitos, hemorrhidiencia, fotofobia, y buen estado general. Temperatura axilar, febrícula, ya sabéis que la fiebre es a partir de 31, y 8 y rigidez de nuca. Líquido claro, con linfocitos, con 300 linfocitos. Ha tenido un cuadro gripal hace 10 días, blanco y en botella, líquido claro y linfocitos. No nos hablan de la glucosa para nada, y nos hablan de un antecedente vírico previo, meningitis vírica. Además, además es que ni siquiera nos dan la opción de meningitis tuberculosa por esto del tema de los linfocitos, pero vamos, no hay nada que nos haga pensar en tuberculosis, nos tendrían que poner glucosa baja, entre otras cosas. Aquí, una joven de 18 años, con historia de anorexia y depresión leve, en los últimos meses acude a su servicio de urgencias por cefalia y fiebre. De 4 días de evolución, es tratada con un antibiótico. Vale. Sospechamos de una meningitis, por lo tanto, el líquido de cefalorraquidio va a tener 550 leucos, proteínas elevadas y glucosa de 8. O sea, glucosa de 8, evidentemente es una glucosa baja, que es lo menos probable. Puede ser cualquier cosa, pero lo que nunca va a ser es una meningitis viral. Una meningitis viral, como hemos dicho antes, es una meningitis con una glucosa normal. Niño de 7 meses, con fiebre, irritabilidad fontanera bombada, y un estudio de LCR, con 110 células, con una pleocitosis de 75% de linfos. Vale. Limpocitosis. Proteínas altas y glucosa, sabemos que es baja, porque además aquí nos ponen la glucemia sérica, así que fenomenal. ¿Cuál es nuestra sospecha diagnóstica? Vale. Vamos a ver. ¿No es la vírica? ¿Por qué no es una glucosa baja? ¿Por qué no es una bacteriana? Porque sería a costa de polimorfos. Y el síndrome mononucleosido y el Guillain-Barré. No tiene nada que ver aquí. Siguiente pregunta. Paciente de 48 años, que consulta por un cuadro de fiebre, cefalea, no tiene lesiones cutáneas, buen estado general. Bien. Líquido de cefalorraquidio, que es lo que nos va a dar un poco la respuesta. Aspecto claro. Vale, fenomenal. Ya tachamos muchas opciones. Proteínas altas. Glucosa normal, porque nos están dando que la glucosa plasmática es del 98, el 54, es más de la mitad, por lo tanto, glucosa normal. Líquido claro y glucosa normal, ¿cuál será? Enterovirus. Muy bien. Otros datos que nos pueden ayudar a orientar un poco el caso a través de saber qué microorganismo está afectando a la persona y es el ráspete que hay en la púrpura, súper típico del meningococo. Incluso nos podrían poner una foto, sobre todo es en extremidades inferiores. El antecedente de otorrinolaringológico, la esplenia, pues nos orienta mucho al hemococo. Si nos preguntan en una persona de 20 años, o de 18 años, por no ser así tan en el límite, una persona de 18 años, si no estamos sospechando una bacteriana, porque tiene la glucosa baja y demás, pero nos dicen que tiene antecedentes de asplenia, por el motivo que sea, pues vamos a poner hemococo. Es decir, todo esto es un poco la estadística, pero si nos dicen, ¿para qué nos van a estar diciendo que esta persona no tiene bazo si no es para que pongamos hemococo? Pues eso. Luego, ¿sabéis que una asociación súper típica en el MIR y también en la vida real, es alcohol listeria? Alcohol listeria. Si nos ponen que es alcohólico, es porque quieren que orientemos el caso hacia algo como, por ejemplo, la listeria. Por supuesto, el diagnóstico microbiológico también nos ayuda muchísimo, si, vamos, nos estaría dando casi la respuesta. Diplococo gram negativo, en hongococo, diplococo gram positivo, en homococo, un bacilo gram negativo, pues cualquier entero bacteria, o el hemofilus, y el bacilo gram positivo, la listeria. Os pongo aquí un dato que, bueno, creo que nunca lo han preguntado como tal, pero no descarto que lo pregunten alguna vez, y es que una cosa es la meningitis por meningococo, y otra cosa es el cuadro de la meningococcemia. La meningococcemia es un cuadro sistémico que produce la púrpura y demás, pero el líquido cepalorraquidio es normal, porque está actuando tan rápido el meningococo en el cuerpo del niño, que no llega a producir todavía la meningitis, no es que no la produzca, es que el líquido cepalorraquidio no produce todavía las células. Entonces, si estamos sospechando que un niño está teniendo un meningococo de alguna manera, una infección por meningococo, y nos ponen líquido cepalorraquidio normal, no es que sea negativo para meningococo, es que es negativo para la meningitis, por meningococo. Está teniendo una meningococcemia mucho más grave que la meningitis. Un par de cosillas de la listeria, bueno, asociado siempre en el miralcol, es una bacteria así bastante especialilla, sabéis que es un bacilo gran positivo de crecimiento intracelular, lo asocia mucho a los alcohólicos, a los inmunodeprimidos, a los ancianos, y produce un cuadro de meningitis bacteriana aguda con linfocitos, glucosa baja y linfocitos. También puede producir un cuadro menos frecuente, pero que también lo han preguntado alguna vez, que es la romboencefalitis. Es un cuadro de afectación neurológica que afecta sobre todo a la protuberancia y al vulvo del tronco del encéfalo y que tiene un líquido cepalorraquidio normal. Bueno, en este caso estarían sobre todo afectados los pares cranales, bajo nivel de conciencia, sobre todo saber un poco que la listeria puede producir esta variante en el céfalo. Entonces, así un poco de tips en cuanto a la linfocitosis en el líquido cepalorraquidio, que ya le hemos dicho todo, pero un poco por recordar. La listeria la produce y tiene glucosa baja y un cuadro agudo. La tuberculosis también tiene linfocitosis, glucosa baja o muy baja y un cuadro subagudo, larvado, como todo en la tuberculosis y linfocitosis con una glucosa normal, de nuevo, virus. Las meningitis virales, asépticas o linfocitarias es lo mismo. Una cosa que me parece muy importante es que son más frecuentes que las bacterianas. Estudiamos muchísimo más el meningococo y el neumococo por lo importantes que son, pero por suerte son muchísimo más frecuentes las víricas. Si os pusiesen una pregunta chico joven de 12 años, sano, sin ningún antecedente, ¿cuál es el microorganismo que produce con más frecuencia la meningitis? Va a ser un virus. Otra cosa es que os pregunten ¿cuál es el microorganismo que produce más frecuentemente la meningitis bacteriana? Pues ahí ya sí responderíamos si tiene 12 años meningococo, perdón. Pero si nos preguntan a nivel general microbiológicamente qué es lo más frecuente, es de lejos el enterovirus. Después está el virus de la parotiditis, el virus del herpes, que no es lo mismo una meningitis por herpes que una ancefalitis por herpes, cuidado. Y luego la clínica es aguda, pero sí es verdad que suele producir un cuadro menos florido. Si produce fiebre o febrícula, un síndrome meningio a veces incompleto, una rigidez de nuca así un poco confusa, un poco dudosa. Y ojo, porque ya sabéis que el meningococo puede producir una sintomatología cutánea, pero también lo puede producir algunos virus como cualquier otro virus, vamos, como por ejemplo la alpangina o las erupciones maculopapulares. Entonces, no tiene nada que ver un cuadro cutáneo con el otro, pero bueno, que si pone afectación dermatológica no os vayáis directamente a meningococo, o sea, leer un poco todo, ver el líquido de cefalorraquidio y qué tipo de afectación dermatológica que no tiene nada que ver una con la otra. Como hemos dicho ya, el líquido de cefalorraquidio es claro, no pleocitosis, si hay pleocitosis, pero a costa de linfocitos y pueden ser incluso pocos, depende de la evolución de la meningitis. La glucosa es normal, el diagnóstico es por PCR como todos los virus y el tratamiento es sintomático, tiene muy buena evolución, así que por suerte son las más frecuentes, que no se os olvide. Excepciones así un poco raras, no tan preguntadas de los virus, la meningitis urliana es la meningitis del virus de la parotiditis y como todo en medicina es una excepción, ¿por qué? Porque la meningitis urliana puede producir una meningitis vírica con glucosa baja en un 10% de los casos, creo recordar que era. Creo que nunca lo han preguntado como tal, pero bueno, también os lo digo un poco para que no os descuadre o que sepáis que lo puede producir y si os lo preguntan directamente, pues fenomenal. Y también lo mismo que la meningitis urliana, la meningitis porcito megalovirus, podría producir una meningitis con glucosa baja. Luego, hay otro tipo de meningitis que son las meningitis asépticas, no virales. Es muy, bastante frecuente que lo pregunten, más que que lo pregunten, que lo asocien a la enfermedad de Besset, ya sabéis, la que tiene las úlceras orales y genitales, las orales al 100% y bueno, es bastante frecuente que lo cuenten o en los casos clínicos. También la enfermedad de Lyme y la leptospirosis. Otra cosa que no he comentado hasta ahora pero sí que lo han preguntado y vamos, creo que lo van a preguntar seguro más veces a lo largo de la historia del MIR es que si vemos un líquido vírico, vamos a ver, glucosa normal y linfocitosis y antecedentes de toma previa de antibióticos, hace dos semanas estuvo tomando Aumentine durante siete días. Es una meningitis bacteriana decapitada. Tenerlo en cuenta en el diferencial es muy importante, lo han preguntado y que no se despiste. Glucosa no es mala, vale, pues no. Si pone un antecedente es porque quiere que vayamos a responder que es una meningitis bacteriana pero que está decapitada por la toma de antibióticos. bien, un par de cosillas de la meningitis tuberculosa es una meningitis lenta, larvada, es un cuadro de semanas o incluso de meses de evolución como toda la meningitis. Otras cosas que nos pueden ayudar un poco a sospecharla, la preguntan sobre todo en niños, en niños de menos de cinco años y por supuesto en inmunodeprimidos y en concreto de VIH. Suele tener también asociada alguna alteración en la radiografía de tórax y de nuevo es un cuadro subagudo y de hecho el síndrome más frecuente es la cefalea y hay veces que el familiar te cuenta que lo nota un poco raro, simplemente un cambio de comportamiento, un dolor de cabeza así un poco raro, lo nota un poco más raro con apatía, puede tener fiebre pero más bien incluso febrícula y es bastante típico que lo pregunten en el MIR y también es bastante frecuente en los hospitales en la vida real que curse con diplopia y con CIDH y esto me parece muy importante porque la meningitis tuberculosa hay que hacer un buen diferencial con una meningitis carcinomatosa y ya sabéis que el CIDH también puede ser un síndrome paraneoplásico entonces bueno saber que tanto la meningitis tuberculosa como la carcinomatosa podrían estar poniéndolos con un CIDH pero habría que hacer un diferencial entre ellas. En la imagen no la han preguntado mucho pero bueno la palabra la frase aumento de las cisternas basales lo está indicando dentro del contexto una meningitis tuberculosa también los tuberculomas que son menos frecuentes el líquido cepalorraquidio de nuevo es un líquido cepalorraquidio claro con linfocitosis aumento de proteínas glucosa disminuida y ADA elevada ADA elevada es la clave para todo también en la pleura os la habrán os la habrán explicado ya que el ADA este elevado es un regalo que nos pongan eso no podemos fallar esa pregunta y luego algo que lo que realmente es un factor de confusión es que te pongan o sea tú estás sospechando la meningitis tuberculosa por muchísimas cosas y de repente te ponen tensión de decir Nielsen negativa ¿vale? es fenomenal esto es un factor de confusión la tensión es positiva en el 20% de los casos por lo tanto si tienes todos los datos para pensar en una meningitis tuberculosa no dejes de ponerla porque la tensión sea negativa porque de hecho es lo normal que sea negativa entonces niño de 16 meses o sea menos de 5 años traído urgencias por fiebre irritabilidad vómitos de una semana ¿vale? la exploración física parálisis del tercer par y anisocoria ¿vale? TAC con la dilatación del sistema tetraventricular y punción lumbar claro proteínas altas y glucosa muy baja además también nos dan la glucemia ¿cuál es el diagnóstico más probable? vale ya por el líquido cefalorraquídeo estaríamos pensando en la meningitis tuberculosa en el enterovirus ni de broma porque tendría una glucosa normal el acceso y el astrocitoma se verían en el TAC que nos están poniendo que era normal y el aneurisma no tiene este cuadro así que en este caso sería meningitis tuberculosa fijaos que ya les gusta poner las alteraciones de los pares craneales la diplopia vale bien esta pregunta me parece muy difícil y que le hicieron en el 2008 y me acuerdo que cuando yo estaba en el MIR decía ojalá la pregunté también en mi año porque bueno en ese año fue súper discriminativa incluso bueno fue muy complicada y ahora sería una de estas de dificultad media básicamente porque ya se ha preguntado una vez y me parece muy interesante y bueno si vosotros la respondéis bien pues bueno creo que sería muy muy discriminativa entonces básicamente la vamos a leer toda varón de 52 años fumador que ha sido diagnosticado de un carcinoma microcítico consulta por un cuadro de dos semanas algo subagudo aparentemente que asocia cefalea opresiva frontonucal que aumenta con el valsalva con la tos malo visión doble episodios de oscurecimiento visual rápidamente transitorio en ambos ojos a la exploración rigidez de nuca rigidez de nuca vale parálisis del sexto y papiledema vale TAC anodino se hace una función líquido hipertenso claro proteínas elevadas ADA normal un poquillo de preocetosis cultivos negativos y sin células malignas en un arreso capta un poco la zona leptomenesia basal ¿cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable? bien aquí el diferencial está entre la opción 3 y la opción 4 por el cuadro clínico y por y por el tipo de líquido vale ¿por qué es la 3 perdón ¿por qué es la 4 y no es la 3? bien si nos están dando que acaba de ser diagnosticado de un carcinoma microcítico no es que no pueda tener una meningitis tuberculosa claro que podría hombre si nos están dando el antecedente de que acaba de ser diagnosticado lo más frecuente es que además el microcítico que ya está afectado en otras zonas del organismo por ejemplo en el líquido cefalorraquidio por lo tanto eso ya es muy orientativo y después la clave para mí uy perdonad la clave para mí es el ADA el ADA es normal si el ADA es normal es muy raro que sea una tuberculosis y además aquí también otro distractor ausencia de células malignas no hay células malignas pero aquí no nos dice mucho eso es tampoco en el líquido por ejemplo astítico o en el líquido pleural si tú tienes una sospecha muy alta y otros parámetros otros parámetros también están patológicos están alterados y pone ausencia de células malignas bueno es un poco digamos como el tema de la atención de Till Nielsen en la meningitis tuberculosa no nos dice mucho pero entre el antecedente de que acaba de ser diagnosticado de un microcítico y el ADA es normal entre la 3 y la 4 hay que hay que tirarse por la 4 nada simplemente sabéis que la meningitis tuberculosa se tiene que tener un tratamiento RIP largo y se suelen usar cortis durante casi un mes importante y luego nada un par de de tips o de bueno lo que yo considero cosillas que tenía apuntadas que me parecían importantes para que no nos despisten en el diferencial de una meningitis en los inmunodeprimidos suele no haber fiebre no solo en las meningitis sino en cualquier cuadro infeccioso entonces eso cuidado que si no nos ponen fiebre que no nos despisten los niños y los ancianos también como todo los cuadros son menos floridos esto no es del diferencial pero bueno también como lo han preguntado bastante pues ya aprovecho en las meningitis bacterianas agudas si empleamos corticoides tienen que ser antes del antibiótico y aparte son muy importantes porque reducen el edema y mejoran mucho el pronóstico y luego ya haríamos la punción lumbar y el tag y luego nada dos cosillas del criptococo en el criptococo la meningitis nos la van a preguntar en el inmunodeprimido si no si no nos dicen algo de que este inmunodeprimido ya sea por VIH por toma de corticoides o por lo que sea no o sea no la podéis meter en el diferencial de una persona inmunocompetente si ya nos hablan de un inmunodeprimido ¿qué tipo de líquido tiene? tiene un líquido bastante tontón bastante normal pero algo que siempre preguntan si quieren orientar el caso al criptococo es que tiene la presión de apertura elevada en el líquido cefalorraquide entonces nada como ahora revisándome este tema para hacer esta presentación pues vi que tenía un post-it en el libro de neuro y otro en el libro de infecciosas con lo mismo que ponía presión de apertura elevada en el MIR que es algo así un poco un dato pues bastante random ¿no? pues aparece en el criptococo y en el pseudotumor cerebri que no tiene nada que ver con esto pero bueno me acuerdo que yo lo tenía ahí apuntada y si os sirve de algo para repasar pues fenomenal que ya sabéis que ese es un tipo de cepalea por suerte no muy frecuente mujeres obesas jóvenes y que se trata con acetolamida vale entonces esta pregunta de antocuadra de fiebre bueno de una meningitis vamos ¿qué determinación del líquido cefalorraquide le interesaría menos conocer en un primer acercamiento teológico criptococo ¿por qué? porque nos preguntan a un paciente de 16 años sin inmunodeficiencia conocida ni sospechada pues en ese caso jamás pensaríamos en un criptococo el criptococo afecta hablando de las meningitis a los inmunodeprimidos de hecho es uno de los cuadros de diagnóstico diferencial de pacientes subillage entonces bueno pues nada espero que os haya ayudado un poco que os haya dado alguna clave al menos a mí os he intentado explicar lo que a mí más me ayudó en el MIR a la hora de estudiar el tema de las meningitis y nada pues espero que nos haya sido muy pesado y que muchas gracias por escucharme